Saludos a toda la gente bailadora del mundo Que sigan bailando Se los dice el dios de la tierra Pues miliano Van a saber quien es Yo soy el dios de la tierra y me gusta el chachachá Si el chachachá se bailaba con pareja El lanzón se bailaba a gozar uno Si el chachachá se bailaba con pareja Si el chachachá se bailaba con pareja Soy Emiliano Rich Me gusta chachachá Rock and roll Agujetas El rock de la cárcel Como a robar no Tenía pura cachún vieja Puro de eso Bueno tenía hasta de Beethoven De Beethoven tenía bailes Ah me pusieron la guión de la sierra en el chachachacán Antes también pasaron una señora con su hija De repente lo decía Ay con Dios señora Ay gracias güey Pero yo con su hija Jajajaja No 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 изнес Más Gracias.